de la ciudad de México. Funcionarios federales de salud dijeron que las vacunas contra el covid diecinueve parece ser seguras en niños menores de cinco años. La administración de drogas, alimentos públicos, su análisis de la inyección de Pfizer antes de una reunión del miércoles en la que expertos externos votarán si las vacunas están listas para los dieciocho millones de bebés, niños pequeños y preescolares del país. Si bien solo alrededor del tres por ciento de los casos de covid en Estados Unidos se encuentran en el grupo de edad de seis meses a cuatro años. La tasa de hospitalización y muerte en este grupo son más alta que la de los niños mayores. Una de las razones por la que los expertos han dicho que proteger a este grupo es importante. Una vez aprobada, se espera que se empiecen a suministrar estas vacunas a finales de este mes. Yo soy Jessica Tejada para Univision Kansas City. Chau. Chau.